Este video es una continuación del que subí anteriormente, en el que analizábamos con muchísimo detalle la parte A de este tema con variaciones del comienzo de la sonata en La Mayor de Mozart. Vamos a hablar de algunas cosas sobre la parte B y la relación que tiene la parte B con la parte A. Habíamos visto que la parte A terminaba cerrado, quiere decir que terminaba en la tónica, y que lo más importante que pasaba era como este Do, el Do con el que empezaba, descendía hasta el La, pasando, valga la redundancia, por la nota de paso, que es el Si, Do Si La. Eso es lo que elaboraba la parte A de la pieza. Ahora, como termino cerrada y como esta pequeña forma binaria, las formas binarias en realidad no modulan, lo que pasa es que se queda elaborando el primer grado, pero ¿de qué manera? Bueno, el Mi tenemos acá. Vamos a escuchar estos primeros cuatro compases. Y después vuelve. Repite. Ahora, el Mi que tenemos acá había sido, sí lo habíamos escuchado, pero realmente no con la importancia que uno podría pensar. Era una de las cosas que habíamos hablado largo y tendido en el video anterior, como en realidad lo más importante era Do, Si, lo que acabo de mencionar, y que el Mi, el Re, eran solamente una elaboración que recién se conectaba con esto, pero producto de una arpegiación de salto consonantes, del Do al Mi, del Si al Re. Entonces ahora, finalmente, Si se enfoca un poco más en el Mi, y tenemos en las voces extremas justamente el intervalo de quinta. Sigue siendo esto, claro, primer grado. Ahora escuchamos ahí, la quinta. Ahora, ¿qué es lo primero que le hace al Mi? Bueno, ponerle una bordadura. ¿Qué sentido tiene que le ponga justamente una bordadura? Bueno, era lo primero que nos había mostrado. Lo primero que nos había mostrado que hacía con la nota importante, la nota a la cual estaba elaborando, que al principio era el Do, entonces hace la bordadura del Re. Ahora, hace lo mismo con el Mi. ¿Para qué sirve esa bordadura? ¿Para hacernos escuchar? Aunque parezca que no, la cambia la nota, pero para hacernos escuchar el Mi con mayor atención. Y ahora lo que vemos es que si se va el Fa en el tiempo débil. ¿Pero qué es lo que pasó ahí armónicamente? Porque tenemos lo siguiente. El acorde de tónica y después... ¿Qué es lo que está pasando acá con las voces? La, Do, Mi. El La se queda y se mueve de esta manera. Se mueve el La se queda, el Do se mueve al Re, el Mi se mueve al Fa. Vamos a hacer un pequeño esquema de qué es lo que está pasando ahí en cuanto a la conducción de voces. Vamos a hacerlo lo siguiente. Simplemente voy a dejar un compás acá y tenemos esto. Tenemos el acorde de La. El Mi se movió al Fa y el Do se movió al Re. Lo que hace Mozart exactamente es esto. Es esa misma conducción de voces exactamente igual, solamente que expresada de una manera en la que es idiomática para el teclado, el bajo del Verti. Acá repite. Y después vuelve a lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero no está expresada como un acorde de plaqué, como un acorde de tón vertical, sino que está arpegiado. La red polifónica que nosotros percibimos es exactamente igual. Esto es una cuestión de orquestación nada más, de cómo está expresando las notas, pero eso no quiere decir que, como decía en el video anterior, que el Do con qué se conecta. Y bueno, la que más cerca tienen al registro es el Re. ¿El Mi con cuál se conecta? Y si el Re, el Mi podría ir al Re, sí, pero si el Re en realidad lo conectamos con el Do, el Mi se va al Fa. Entonces tenemos tres líneas diferentes acá, que es lo que estoy mostrando acá, en esta. Otra cosa que usa nuestro oído como para guiarse, para ver qué va con qué, es la periodicidad y la coincidencia en el metro. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en tiempo fuerte y siempre suena... No importa que no sea la misma nota, importa que es la misma voz. Entonces, como la segunda de cada grupo, siempre suena la misma voz. Por eso es importante mantener el diseño del acompañamiento, porque un acompañamiento expresa una conducción de voces, que acá la vemos toda verticalizada, toda idealizada. Do, Re, Re, Do... Ese es el camino de la voz intermedia y de la voz superior. Mi, Fa, Fa, Mi... O sea, como estamos viendo acá, son dos bordaduras. Tiene mucho sentido que sean dos bordaduras, porque en realidad estos acordes, ¿en qué inversión están? Son disonantes. Es un acorde en 6-4. Uno de los usos que puede tener un acorde en 6-4 es justamente usarlo como un acorde de bordadura. ¿Y para qué usamos un acorde de bordadura? Para lo mismo que usamos una bordadura. O sea, para prolongar un punto que se queda estático. Entonces, si yo fuera a este nivel en el cual habíamos planteado en el video anterior, el nivel más básico y más elemental de la estructura, lo que estaba sosteniendo todo lo demás, entonces todo esto es un primer grado. Es un primer grado que, por supuesto, tiene elaboraciones bien importantes. ¿Y cómo está elaborando este primer grado? Bueno, está expandiendo una cosa que ya había hecho como primer gesto de la obra. Lo primero que escuchamos en la obra, la bordadura, es lo que está haciendo acá Mozart. Para. Hasta escuchamos do, re, las mismas notas. Do, re. Y después vuelve. Do, re, do, mi. ¿No? Está expandiendo ese pequeño detalle. Lo está reciclando para generar todos estos dos compases. Es algo muy común en los buenos compositores que hagan eso y habíamos visto el pequeño detalle en la parte anterior del video donde analizábamos la parte A de cómo el mi, re, do, que teníamos acá, que era uno de los caminos que hacían las voces, se veía acá resumido y en miniatura todo comprimido. Mi, re, do, sí. Como para asegurarse que estamos recogiendo esas voces que va dejando por ahí puestas entre muchas otras y después hace ese gesto como para que las retomemos, que nuestro oído las retome y las entienda. Es muy común en Mozart en particular trabajar con tanto cuidado. Está mucho menos improvisado de lo que uno podría pensar. Como vemos acá, en realidad la voz superior coincide siempre con la voz superior del acompañamiento. Hay una duplicación acá, por lo menos en estas, después fa con fa y después otra vez mi. ¿Por qué deja acá el fa? ¿Por qué deja ahí el fa si acá el acorde ya es otra vez, es el acorde, se recuperó eso que veíamos acá en MuseCord del 5-3 que se convertía en el 6-4. No es de verdad un acorde de re, no es de verdad un cuarto grado. Es solamente como estirar, maltratar un poco el acorde de la y que retoma su posición. Un acorde de re, un acorde de subdominante es diferente, requeriría estar en fundamental, otro tipo de cosas. Acá no es el cuarto que vuelve al primero, no, no. Es solamente el primero que le crecen ahí esas disonancias que expresan lo primero que habíamos escuchado la elaboración de un sonido a través de una bordadura. Lo que pasa es que existen también acordes de bordaduras. ¿Qué pasa cuando tenemos dos bordaduras simultáneas, como tenemos acá? Y acá lo vemos mejor. Es el do que va al re y vuelve al do, el mi que va al fa y vuelve al mi. Eso, como efecto secundario, como un subproducto de ese movimiento contrapontístico, de ese movimiento melódico, produce las notas que sí son del acorde de re. No quiere decir que esto sea un acorde de re en toda regla, en absoluto. en absoluto. Esto tenemos que escucharlo y tenemos que pensarlo como todo un acorde de la, un gran acorde de la. Lo que pasa es que como dura mucho, está a su vez bastante elaborado. Se preocupó mucho Mozart porque escucháramos eso de cómo volvía el mi, de cómo todo el fa que tenemos acá es una elaboración del mi. Cuando nos puso esta sexta acá, esta suspensión que puso acá, porque le pertenecía al acorde anterior, le pertenecía al 6-4 y acá tenemos el 6-5, como ese fa vuelve, se acomoda y vuelve, eso nos sirve justamente como es una disonancia, o sea, no es estrictamente una disonancia porque es una sexta, pero es una nota que no forma parte del acorde. Entonces la escuchamos. Saqué la disonancia, saqué este fa, ahora con el fa. Tenemos la expectativa de que resuelva y es una manera que Mozart tiene de decir hey, presten atención a esta nota que está volviendo al lugar donde empezaba, la parte B. está volviendo al lugar donde empezaba la parte B. Entonces lo más importante que quería mostrar acá de estos dos compases era justamente cómo está expandido acá y convertido en un proceso contrapuntístico un pequeño detalle que era esta bordadura de acá con la que justamente la pieza estaba comenzando. Lo que pasa es que siempre una pieza comienza mostrando cosas que al principio parecen inconsecuentes pero que después se van a volver importantes no por repetirlas necesariamente sino por transformarlas y transformarlas a veces nosotros tenemos la visión ingenua de lo que puede ser una transformación en el sentido que bueno la transporto la invierto lo que sea no, acá realmente está expandido está convertido un pequeño detalle de la bordadura en un acorde de bordadura en un acorde contrapuntístico y por lo tanto en un acorde disonante si este tipo de análisis enriquece la concepción que ustedes puedan tener sobre la música que les gusta o sobre la música que están estudiando van a encontrar un link en la descripción de un curso de análisis análisis que no se limita a poner etiquetas sobre sobre la partitura decir esto es un primero esto es un lo que sea sino que trata de ver justamente estas transformaciones como un elemento tiene una multiplicidad de transformaciones posibles y como se va volviendo motívico un elemento gracias a las transformaciones y los motivos en el fondo siempre son así de básicos siempre una bordadura lo que sea lo que lo hace importante no es el motivo en sí mismo y el motivo no es esta cosita estas dos notitas sino como un mismo elemento puede permear todo el tejido de la obra en diferentes dimensiones y al transformarse y al usarse con diferentes transformaciones realmente constituir como el ADN la identidad de la pieza es un curso que tiene aproximadamente 12 horas de video y tiene además bastante material extra en forma de partituras y de reducciones y de análisis que intentan justamente llegar a cuál es la esencia de cómo están construidas todas estas piezas que están tan bien hechas y que entenderlas de la manera más profundamente posible nos puede llevar a abrir nuestra cabeza para componer mejor para acercarnos a hacer algo de esto entonces es un análisis que como decía no se limita a poner ciertas etiquetas sino realmente realmente a enseñarnos composición es un análisis justamente para la gente que quiere componer mejor más profundamente y que piensa como yo pienso que el componer mejor no quiere decir encontrar una súper progresión armónica que a nadie más se le haya ocurrido o una melodía o un acorde que no exista o un sistema que no exista sino que la buena música que el buen arte en general se construye a partir de pequeños pasos que se dan que se va construyendo una cadena virtuosa de buenas decisiones cada una de las buenas decisiones que tomamos mejora en un 1% o mucho menos lo que estamos haciendo pero se van acumulando las buenas decisiones se van acumulando los detalles las cositas que van atando los cabos como casualmente lo que acá vemos seleccionado y de repente sin que nos demos cuenta sin que seamos conscientes exactamente del momento en el que pasa tenemos una frase muy potente y muy efectiva como esta y luego una sección y luego bueno toda una obra si les interesa ahí van a encontrar el link en la descripción